Que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, ha sido el fruto, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, 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 gracias a la vida.